Listo. Sí se me puede escuchar, chicos. ¿Me pueden confirmar, por favor? Ya, al parecer, sí se me escucha. Sí se escucha. Gracias. Ahora, bien, comenzaremos con disfunciones endocrinas. Ok, este es un tema del que no vienen muchas preguntas y no vienen más de los siguientes, que son más específicos, ¿ok? Así que vamos a hacerlo un poquito rápido en que puso mucho. Ya, pero también por el tiempo. Ya, primero vamos a hablar sobre el hipotálamo. El hipotálamo, pues, sabemos que es una zona del cerebro, sistema límico, que se encarga de varias funciones. Acá vamos a centrarnos que es el principal, a ver, es el principal responsable del control endocrino, ¿ok? Específicamente su núcleo periventricular es el que va a empezar toda la respuesta endocrinológica del ser humano. Es por eso que es muy importante. Y, pues, esto también, porque el hipotálamo, y este núcleo específicamente, el núcleo periventricular, controla a la hipófisis anterior, que es la que secreta la mayor cantidad de hormonas en todo nuestro organismo. ¿Ok? Entonces, dentro del hipotálamo vamos a tener ciertas hormonas, ¿no? El hipotálamo va a secretar hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras. Liberadoras porque estas hormonas van a actuar sobre receptores que se encuentran en la hipófisis. ¿Ok? Primero es el hipotálamo, luego esas hormonas se unen a receptores en la hipófisis para que ayuden a la liberación de otras hormonas. Y así es todo, toda una cadenita. Esto es prácticamente para recordar lo que ya sabemos desde fisiología, ¿ok? Entonces, las hormonas liberadoras vamos a tener las principales. La liberadora de tirotropina, la corticotrópica, la hormona liberadora de, la hormona de crecimiento, perdón, y la hormona liberadora de gonadotropinas. También tenemos, que acá no lo habían puesto, que es la hormona liberadora de prolactina, ¿ok? Acuérdense de esto. Las hormonas liberadoras solo son secretadas por el hipotalmo, ¿ok? Y éste son, acuérdense que todas tienen esta R, por release, que es liberar. Son hormonas liberadoras, release, hormona, así que por eso se acuerdan. Todas las que tienen R son liberadores y son del hipotalmo. Por ejemplo, la TRH va a ayudar a la secreción de la hormona estimuladora de tiroides y la PLR, que es la prolactina también, ¿ya? La liberadora de corticotropina libera entonces la adeno corticotrópica, ¿ok? El liberador libera a esta hormona, así es, y así con todas estas. La hormona de crecimiento, la hormona liberadora de hormona de crecimiento libera a la hormona de crecimiento. O sea, su propio nombre se les va a decir a qué hormonas libera. Salvo la de las gonadotropinas, que pues libera dos, ¿ok? Esta es la única que libera dos, que es la folícula estimulante y la luteína. Por otra parte, las hormonas inhibidoras, o sea, van a inhibir a otras hormonas específicas. Las principales son la somatostotina, que inhibe a la hormona de crecimiento, ¿ok? Grow, release, hormone. Y la hormona inhibidora de la prolactina, o sea, prolactin inhibidor hormone. Así que, esta es la hormona inhibidora de la prolactina, inhibe a la prolactina, y también se le conoce como dopamina. O sea, dopamina es lo mismo que esto, ¿ok? Son iguales. Por otra parte, una vez que estos factores liberadores u hormonas liberadoras llegan al hipófisis, el hipófisis tiene su receptor, ¿no? O sea, tiene su receptor, y estas hormonas liberadoras se unen a su receptor. Entonces, en la hipófisis se va a inducir toda la liberación. Digamos que esta es la de la hipófisis. La hipófisis detecta esto y se van a liberar otras hormonas. Cada uno de estos tiene un receptor específico, por si acaso. Y pues, dentro de esto encontramos las siguientes, ¿no? La tirotropina o hormona estimulante de la tiroides. Y ahí voy a mencionarla para hacerlo más rápido, chicos, ¿ok? La adrenocorticotrópica, la hormona de crecimiento, la folícula estimulante, la luteinizante y la protlactina. Son seis hormonas las que secreta la adenohipófisis o hipófisis anterior. ¿Ok? Acuérdense. Adeno AA, adeno anterior. Y la neurohipófisis, que es la que está detrás, o sea, esta es la anterior y esta es la posterior. O neurohipófisis. ¿Ok? La neurohipófisis en realidad no secreta, sino que almacena, ¿ya? Eso sí, la neurohipófisis no secreta ninguna hormona, solo almacena. Y las hormonas que almacena ya no son, o sea, son hormonas que van a ir directo a su órgano diana, ¿ya? Porque, ya ahorita explico eso. Pero la neurohipófisis secreta la antidiurética y la oxitocina. La antidiurética influye en la retención de líquidos, oxitocina en trabajo de parto y eyección de leche. O sea, no confundir con producción. La producción se encarga de la prolactina, ¿ok? La oxitocina es la eyección y trabajo de parto durante las contracciones que tienen que haber para que, pues, se produzca, ¿no?, el parto. Ya. Aquí vemos, pues, dónde se encuentra, ¿no?, esta hipófisis chiquitita y esta cosita María, el hipotálamo. Ya, ahora vamos a ver acá. Todo comienza acá, miren. Acá tenemos a nuestro hipotálamo. El hipotálamo va a recibir señales. Puede ser, por ejemplo, señales como el descenso de la temperatura. Disminuye la temperatura, ¿ya? Disminuye la temperatura. El hipotálamo recibe estas señales y va a comenzar a liberar su hormona específica. Su primera hormona, que es la hormona liberadora. En este caso, puede ser la hormona liberadora de la TRH, ¿ok? Hormona liberadora de tirotropina. Este TRH va a actuar sobre su receptor de la adenohipófisis. Se va a unir. Y que es la adenohipófisis va a liberar otra hormona. Su segunda hormona, que es la TSH. Hormona estimulante de la tiroides o tirotropina. Entonces, lo que sigue es que esta tirotropina va a actuar sobre una glándula, Diana, ¿ok? Esta la tiene la mayoría de hormonas de la adenohipófisis. Se actúa sobre una glándula. Y esa glándula, en este caso, como estamos hablando de la tirotropina, es la glándula tiroides. Y recibe esta tiroides, va a producir sus hormonas normales, que es la T3 y la T4, para que ya lleguen a su célula Diana y hagan su efecto biológico, ¿ok? Tenemos acá uno desde el hipotalmo, dos desde la adenohipófisis, tres desde la glándula Diana, hasta que ya se puede hacer su efecto biológico, ¿ok? Y en caso de las retroalimentaciones, pues, o feedbacks, que ya lo habrán visto antes, lo más común es que hayan feedbacks negativos. Ya casi todas lo tienen. Muy pocas las que tienen feedback positivo. Y es que, prácticamente, por ejemplo, si tenemos un aumento de hormonas tiroideas, digamos, si aumenta la T3, T4 en exceso, están en exceso en sangre, por feedback negativo, vemos acá, que se va a estimular la adenohipófisis, va a decir, Oye, ya tengo demasiadas hormonas tiroideas, deja de producir la TSH, porque ya no necesito. Entonces, se deja de producir la TSH, para que ya no induzca la liberación de estas hormonas, ¿no? Ese es el feedback negativo. Uy. Ya. ¿Ok? Eso es lo que debemos recordar en conceptos generales. Acá tenemos una tablita que me encontré en YouTube. Acá está el autor. Ya. Muy bonita, que está muy bien explicada. Vemos todas las hormonas liberadoras desde el hipotalmo, las hormonas de la adenohipófisis, de la neurohipófisis, acá también menciona la hipófisis media. Y también desde las glándulas, ¿no? Tenemos desde las gonas, desde la glándula tiroides, la paratiroides, etc. Y ahí lo pueden revisar con más calma, para que les tengan claro todo el esquema general. Ya, pero lo que vamos a hablar acá en el caso de fisiopatología es del hipopititarismo. O sea, la glándula pititaria es lo mismo que decir glándula hipófisis. El hipopititarismo se refiere a cuando esta glándula hipófisis no va a secretar suficiente de alguna de las hormonas que debería secretar normalmente, ¿no? O sea, puede haber una alteración a nivel de las células somatotropas. O sea, dentro de la adenohipófisis tenemos diferentes tipos de células y cada tipo de células se encarga de producir su hormona específica. Por ejemplo, si son células somatotropas, estas se encargan de producir la hormona de crecimiento. Grow hormone, ¿ya? Entonces, si hay alteración a nivel de ese eje hipofisiario, entonces estamos hablando de un hipopititarismo, ¿ok? Pueden ser en uno o más de estos ejes. Cuando hablamos de que ya se alteran todos estos, todos los ejes, los cinco tipos de células que hay y ya no se producen normalmente estas seis hormonas que produce la adenohipófisis, estamos hablando de un pan-hipopititarismo. Pan viene de todo. Pan-hipopititarismo, todos los ejes hipofisiarios están alterados, ¿ok? Entonces, las causas por las que se produce un hipopititarismo pueden ser adquiridas o genéticas. Las adquiridas son las más comunes y, pues, dentro de la causa más común de hipopititarismo son tumores, ¿ok? Las alteraciones hipofisiarias, dentro de esto están los tumores, ¿no? Porque son unas alteraciones que ocurren a nivel de la hipófisis. En adultos, el tumor más común que se ve es el adenoma. Específicamente, las células del eje de las lactotropas son las que se alteran. Es por eso que se produce un tumor de células de lactotropas y se llama prolactinoma. ¿Y qué hace un prolactinoma? Un prolactinoma, prácticamente, o sea, es acumulación o un exceso de este tipo de células. Y este tipo de células vemos que hace que se libere prolactina. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener un exceso de prolactina. Vamos a tener prolactinemia. Una prolactinemia, un exceso de prolactina en sangre, es decir, que va a viajar, va a hacer más efecto, nos va a producir galactorrea. Galactorrea quiere decir que las mujeres, incluso no gestantes, van a excretar líquido o leche por el pezón, ¿ok? Prolactinoma, galactorrea. Ahí se entiende, ¿no? Porque el exceso de prolactina, prolactina, que produce leche, exceso, también se produce leche, incluso cuando no estás embarazada. E infertilidad. La infertilidad se produce porque un exceso de, a ver, porque cuando hay exceso de prolactina en la sangre, o sea, esta prolactina también inhibe otras hormonas. Una de esas hormonas son los estrógenos, entonces no nos va a permitir desarrollar el proceso de ovulación. Y si no tenemos ovulación, pues, infertilidad, prácticamente por eso. Luego, en niños, el tumor más común, cráneo faringioma, ¿ok? Entonces, esto deben recordarlo ya, esto es importante. Voy a ponerlo en ropa. En adultos, adenoma, prolactinoma específicamente. En niños, cráneo faringioma. ¿Ok? Luego, vamos a ver otro tipo de tumores, adenomas de células nulas o no funcionantes. Porque, miren, acá se alteraron las células lactotropas que me producen el prolactinoma, que generan síntomas específicos, ¿no?, relacionados a las células alteradas. Pero en las células nulas o no funcionantes no dan síntomas específicos. Son como, son tumores que no se forman a partir de estas células, sino que son como masas ya de en sí. Entonces, no van a aumentar la secreción de hormonas y van a ser más peligrosos del adenohipófisis porque solo van a dar sintomatología cuando ya sean muy grandes, cuando ya está muy avanzado y desarrollado el tumor. Y el síntoma más característico de esta adenoma de células no funcionantes es la hemianopsia bitemporal por daño al nervio óptico. Hemianopsia bitemporal es decir que la persona no va a ver por sus costados. O sea, miren la derecha no ve, miren la izquierda tampoco ve. O sea, miren como que si le hubieran cortado el ojo a la mitad y solo puede ver las partes del centro en cada uno. Esa es la hemianopsia mitad anopsia bitemporal, ¿ok? A los lados. Entonces, acá vemos, pues ¿no? ¿Y por qué se produce esa hemianopsia? Porque miren, esta es la hipófisis y está crecida. Está aumentada de tamaño, probablemente es chiquita, es así, chiquitita. Pero acá está aumentada de tamaño por el tumor que se ha formado. Y acá está el nervio óptico. Entonces, al crecer tanto va a presionar este nervio óptico y se va a producir esa hemianopsia, ¿ok? Luego, por otra parte, apoplejía hipofisiana. Esto es muy importante también. Apoplejía prácticamente se refiere a un infarto. No le ha llegado suficiente sangre a la hipófisis. Y sabemos, si no le llega suficiente sangre a cualquier tejido, pues se va a morir porque no va a funcionar bien. Entonces, puede ser causada por una hemorragia intramural hipofisiana. La misma hipófisis está sangrando, está perdiendo sangre, va a morir. Y el síndrome de Sheehan, esto es lo más importante de que, muy posiblemente, una o dos preguntas de este tema solo van a ser o van a ser de este síndrome de Sheehan, la verdad. Al menos en lo que ya he visto en todos los exámenes anteriores. Entonces, el síndrome de Sheehan es eso, que lo vamos a explicar más a detalle anteriormente. Prácticamente, se necrosa la glándula hipofisiaria porque no recibe suficiente sangre. Y es causada por hemorragia posparto. Esa hemorragia es la que hace que la hipófisis no se abastezca de sangre. Ahora, otras causas, porque todas estas, las que he mencionado hasta ahora, son por tumores a nivel de la glándula hipofisiaria. Pero van a haber otros tumores, tumores paracelares. Paracelar significa al costado de la silla turca. O sea, celar es como la etimología de la silla turca. Entonces, van a estar al lado de la silla turca estos tumores y por compresión van a alterar las funciones del hipófisis. El meningioma, por ejemplo, tumor de las meninges. Tumor hipotalámico supracelar. Sí, entonces estará por encima de la silla turca. Un tumor por encima de la silla turca, que es donde se encuentra la hipófisis. Va a crecer, va a crecer. La va a apretar la hipófisis y no va a funcionar bien. Radioterapia posoperatoria. Ya todo tipo de radiación al que nos exponemos va a generar alteraciones celulares, puede provocar células cancerígenas. Procesos infiltrativos. Infiltrativos quiere decir que algún material anómalo se va a infiltrar en la glándula hipófisis. O sea, puede ser, por ejemplo, por infecciones. Estas células inmunitarias, inflamatorias, se van a infiltrar en la glándula hipófisis. Como, por ejemplo, infecciones por tuberculosis o por micosis. Y algunas de esas, la tuberculosis, por ejemplo, da lugar a la formación de granulomas. También lo van a ver en patología. Y uno de estos granulomas puede que se quede aquí en la glándula hipófisis. Va a alterarlo, va a presionarlo, y la hipófisis no va a funcionar bien. Son temas físicos, así como que los puedes poner al interior de nuestro organismo. O sea, la física también aplica dentro de nuestro organismo, así que es chévere. Miscelánea se refiere a como las causas que no se pueden clasificar dentro de un grupo, ¿no? Están como, así como están ahí, separadas aparte, pero igual son importantes, ¿no? Síndrome de la silla turca vacía. Eso es ya más cuando es consecuencia, puede ser consecuencia del síndrome de Sheehan, o de, ¿dónde está? Acá está, hipofisitis nifositaria. Ya, esto es traumatismos, aneurismas, o sea, la pared de la arteria carotida está débil y se revienta. Cirugía, sección del tallo hipofisario, el tallo hipofisario es un golpe, un corte. Pero esto es importante, esto es lo que me siento importante. Hipofisitis nifositaria autoinmune, ¿ya? Esta prácticamente es una enfermedad donde las propias células de nuestro organismo atacan a las células del hipófisis. Entonces la hipófisis se está dañando, ¿no? Están, esas células están siendo atacadas. Por eso es autoinmune. Y prácticamente como están siendo atacadas y van a llegar células inflamatorias, pues se inflaman, ¿no? Es una inflamación de la hipófisis, a diferencia del síndrome de Sheehan, que es una necrosis, y ahorita vamos a ver por qué se compara. Ya, estas son las causas adquiridas. Entonces son tumores, traumatismos, infecciones. La autoinmune es adquirida porque no es hereditaria. La autoinmune se adquiere por un virus, por infecciones, así. Luego, ya. Hipotritarismo genético, por causas genéticas. Ahora sí, dicen anomalías en desarrollo cráneo facial. Ya, un bebé que nace con su cráneo deformado puede tener alguna deformación que apriete o chanque esa, la glándula hipófisis, o no la deje desarrollarse bien, que no crezca bien. También es por temas así físicos, que es que nos puede generar una plasia a hipoplasia hipofisiaria. La hipófisis no se va a poder desarrollar bien, ¿ok? También, trastornos genéticos hereditarios, tenemos a mutaciones en factores de transcripción para desarrollo de la hipófisis. Ya es a nivel genético, pues no como lo dicen. Y esto sí se heredan. Prácticamente, chicos, de todo esto, lo que está en este cuadro es lo que más probable les venga en su parcial, porque es lo que más han preguntado. Tomor hipofisiario en adultos, adenoma, no se olviden. En niños, cráneo, faringioma. El síndrome de Sheehan, que ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero esto siempre preguntan, que es por necrosis hipofisiaria, secundaria hemorragia, posparto, después del parto, y hipofisitis linfocitaria autoinmune, que es por inflamación de hipófisis. ¿Ok? Acá algo rápido del eje hipotálamo hipófisis ovario, que lo mencionó rápido, pero es como lo mencionó aparte, que prácticamente es cuando, bueno, el hipotálamo libera su hormona, secreta su hormona liberadora de gonadotropinas, entra a su receptor en la adenohipófisis, acá llega, la adenohipófisis recibe el señal y comienza a liberar estas dos hormonitas, la folícula estimulante y la luteína, que van a actuar sobre el ovario. Y el ovario es como la glándula, ¿no? Sobre la que van a actuar. Entonces el ovario recibe la señal y se producen los estrógenos y progesterona para el desarrollo de los caracteres sexuales, de la ovulación, ya. Y ese previamente es un rápido eje hipotálamo hipófisis ovario. A ver, un momentito, voy a tomar agüita. Ya. Ahora tenemos los casitos, ¿no? Miren, el paciente varón de 7 años, 7 años, es un niño con vómitos, pérdida del apetito, retardo en su crecimiento, pérdida parcial de la visión. El endocrinólogo pedía tras sospecha de hipopititarismo, ya nos está diciendo, una resonancia magnética de silla turca donde se le ve un tumor cerebral. ¿Qué tumor podría ser más probable? A ver, recuerda, a ver, ¿por qué no puede ser adenoma? A ver, alguien que me diga, ¿por qué no puede ser adenoma? ¿Y por qué está así? A ver, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Porque el adenoma, ah, porque el adenoma mencionaste que necesita ser de un tamaño demasiado grande para que pueda, este, para que pueda causar síntomas. Ya, eso también, pero la principal razón, chicos, es porque el adenoma solo se da en adultos, ¿ok? Estamos hablando de un niño de siete años, y en niños, el tumor más común es este, cráneo faringioma, es por eso, ¿ok? Adenoma solo en adultos, A, A, adenoma, adultos, el más común es prolactinoma, en mujeres, ¿ok? Eso sí, acuérdense. Adi. Ahora, dice, esto lo voy a desarrollar después con explique síndrome de Sheehan, ¿ok? Ya, y miren, acá este caso dice, señor Juan, un paciente de 50 años, con clínica y laboratorio de hipopituitarismo, se realiza resonancia magnética de hipófisis, apreciándose un tumor cerebral, ¿cuál sería el diagnóstico de tu ojo más probable? Como dije, ¿cómo es un adulto mayor? Adenoma, al toque, ¿ya? Meningioma, no necesariamente porque dice que es un tumor cerebral y que ya tiene hipopituitarismo, así que meningioma no, porque te tendría que mencionar otro dato como un tumor a nivel de las meninges, o una tomografía, por eso ya es mi senso. Amartoma, no, piñaloma de la glándula, este es piñaloma de la glándula pineal, no, cráneo faringioma no, porque es en niños, ya, cráneo faringioma siempre es en niños, esto nomás, acuérdense, ya tengo una respuesta buena en el parcial, adenoma, adulto, cráneo faringioma, niños, ok. Ahora sí vamos a pasar al síndrome de Sheehan en sí, que sí les puede venir una pregunta de esta. Entonces, el síndrome de Sheehan, así rapidito como les dije, es cuando parte del hipófisis, o bueno, gran parte dependiendo, se va a infartar, ¿no? Algo así como lo que pasaba en el corazón, cuando había el infarto de miocardio, ya lo mismo, pero en la glándula hipófisis. ¿Y por qué se puede producir? Algo característico del síndrome de Sheehan, es que, pues, es consecuencia de hemorragia obstétrica, que conduce a necrosis de hipófisis. Es una hemorragia, o sea, durante el parto, acá vemos en imagen, durante el parto, hubo, la señora tuvo una gran hemorragia, o sea, ya, ese es característico, síndrome de Sheehan, ¿ya? Entonces, si está perdiendo sangre, no le llega sangre de hipófisis, van a entrar en necrosis sus células, ¿ok? Otro punto clave, de síndrome de Sheehan, es agalactia y amenorrea. Agalactia, es decir, que, digamos, la señora tuvo su hemorragia, se infartó su hipófisis, entonces, cuando quiera dar de lactar a su bebé, no va a poder darle de lactar, no va a salir leche, ¿ok? Ese es un símbolo, de que ya está teniendo una hipo, un hipopitarismo por el síndrome de Sheehan, y otro característico que es amenorrea, ya no le va a venir su menstruación a la señora, ya no le viene, y no es posmenospáusica, porque está en periodo de embarazo, esos dos son, son característicos, ¿ok? Y en casos más graves, o sea, porque de por sí, si se infarta la hipófisis, ¿qué va a pasar? Sus células, o sea, ya no van a funcionar, ya no se van a producir las hormonas que secretan la adenohipófisis, porque cuando hablamos del síndrome de Sheehan, ya, acuérdense, nos referimos a adenohipófisis principalmente, ya, los dos se pueden afectar, pero es principalmente adenohipófisis. Entonces, en casos más graves, se disminuye la hormona adenocorticotrópica, ¿y qué hacía la adenocorticotrópica? La adenocorticotrópica, como su nombre lo dice, estimulaba la glándula adrenal, la suprarrenal, para que libere sus hormonas, ¿no?, de la corteza suprarrenal, perdón, a nivel de la corteza específicamente, liberaba sus mineralocorticoides, o sea, ¿se acuerdan que tenían, así, un arbolito, ¿ya? La glándula, la corteza suprarrenal, tenía sus tres zonas, la zona glomerular, la fascicular, y la reticular, reticular. Entonces, en la corteza, la zona glomerular, secretaba sus mineralocorticoides, la zona fascicular, sus glucocorticoides, o corticulamia, y la reticular, genera sus andrógenos específicamente, ¿ya? Sus hormonas sexuales, esteroideas, hormonas esteroideas. Entonces, si disminuye esta adenocorticotrópica, entonces, estas hormonas ya no se van a producir anualmente, pero lo que más influye, es que, la principal hormona afectada por esta, es el cortisol, ¿ok? Esta genera aldosterona, y estos los andrógenos acá. Entonces, la principal hormona que se afecta cuando hay un síndrome de Sheehan grave, la hipófisis ya no produce la adenocorticotrópica, no se induce la liberación de estas hormonas, ¿no? No hay aldosterona, no hay cortisol, no hay andrógenos. Sobre todo el cortisol, ¿por qué? El cortisol es más grave porque el cortisol, lo que hace normalmente en nuestro organismo, se activa cuando estamos en estrés, ¿no? Le dicen la hormona del estrés. Y lo que induce son unos cambios fisiológicos que permiten nuestra supervivencia. Nuestro organismo detecta peligro y se activa, se libera cortisol para mantener nuestra supervivencia. Así lo toma el organismo, aumenta la frecuencia cardíaca para que haya más flujo, disminuye la orina porque no queremos, estamos obligados y por qué vamos a ir al baño. Así, todas esas acciones las hace el cortisol. Entonces, esto disminuye, disminuye el cortisol, ¿qué pasa cuando disminuye el cortisol? Va a aumentar el riesgo de shock, porque el cortisol, pues, favorece aumentar la presión arterial. Cuando hablamos de shock, significa que hay una disminución de presión arterial muy grave, ¿ok? Y si hay disminución de presión arterial grave, hay shock y nos puede conducir a una muerte. Esos son los casos graves, ¿ok? Luego, entonces hay que recordar cómo, vamos a saber ahora cómo es que se produce este síndrome de Sheehan. Acá vemos todo lo que pasa en este síndrome, pero cómo va, cómo se produce este síndrome de Sheehan. Hay que primero tener en cuenta que durante el embarazo, la glándula hipocis aumenta su tamaño hasta tres veces, porque hay una hiperplasia de células secretoras de prolactina. Y esto debido a que durante el embarazo necesitamos que ya nuestro cuerpo se vaya preparando, para que luego del parto se haya el amamantamiento. entonces se comienza a generar la prolactina y eso hace que, sobre todo la prolactina en exceso se comienza a generar esa hormona, y esa glándula hipófisis aumenta su tamaño, porque las células se comienzan a multiplicar y multiplicar y multiplicar, las células que producen esta prolactina. Entonces, tomándose en cuenta, tenemos una hipófisis aumentada de tamaño, más grande, más vascularizada. Entonces, ¿por qué puede hacer, por qué me puede causar un infarto de la hipófisis en ese estado? Puede ser una compresión vascular, porque de tan grande que esté la hipófisis, pueden haber vasos sanguíneos que estén apretados. O sea, por las mismas células hipofisiarias, ha aumentado la cantidad, como que la aprietan al vasito, se puede ocluir y va a haber una hipoperfusión. Ya no va a llegar suficiente sangre a las demás células que conduce, a las que llega a ese vaso sanguíneo. Otra causa es la trombosis. Puede que haya un coágulo, se salga su émbolo, llega a estos vasos sanguíneos que alimentan la hipófisis, se obstruye, no hay flujo, hipoperfusión, infarto. Ok, Vaso espasmo es cuando los vasos sanguíneos se van a estrechar. Se van a estrechar también por el agrandamiento, por las propias reacciones endocrinas, etcétera. Aunque esto no lo estudiaron bien aún, pero igual ya lo están considerando. Ya, todas estas tres razones me pueden conducir a un infarto a nivel de la hipófisis, por la hipoperfusión que hay, ¿no? Nunca vemos más rapidito en este esquema. Ok, hemorragia y postparto. Desciende la presión sanguínea, desciende la bulemia, entonces, por otra parte también, mira, acá está la glándula hipofisiaria normal. Por otra parte, aquí está la glándula hipofisiaria aumentada de tamaño debido al aumento de células que secretan prolactina durante el embarazo. Entonces, tenemos la glándula hipofisis, pero hay una hemorragia. Esta hipófisis ya no va a recibir mucha sangre, va a morir tejido. Y como vimos en el corazón, que también se formó una cicatriz, en la glándula hipofisis también se forma una cicatriz fibrosa. Ok, ¿Ves? Esta cicatriz ya se repara, no es como remodelamiento le dicen cuando sucede. Queda la cicatriz, por eso la cicatriz no está compuesta por células hipofisiares, no va a ejercer ninguna función, no va a ayudar a la producción de hormonas. Entonces, la glándula hipofisis de por sí ya perdió parte de su función. Ok, esta es la cicatriz como vemos en el nivel microscópico. ¿En qué va a conducir esto? A una deficiencia de prolactina, disminuir la cantidad de células de prolactina, falta de lactancia, y conduce a la falta de, a la, falta de, la madre ya no puede dar de lactar a su bebé. Característico de síndrome de Sheehan. Otra parte, deficiencia de adenocorticotrópica, adenocorticotrópica, me puede llevar a shock. Ya lo vimos también. Deficiencia de folículo estimulante y luteinizante, amenorrea, ya no hay menstruación. Característico también, estos dos sobre todo. También la hipofisismo se encarga de hormonas sexuales y de prolactina, también tiene las hormonas en general como las hormonas tiroideas. Entonces me puede conducir a un hipotiroidismo si es que se dañan estas células. Y la deficiencia de las, bueno, estos son mineralocorticotrópicos, hormonas liberadas, estimuladas de, hormonas estimuladoras de, de mineralocorticoides, perdón, se me lengua la trama. A ver, entonces, los mineralocorticoides se encargan de secretar melanina, ya, normalmente. La melanina, como sabemos, es lo que le da el color a nuestra piel y aumenta con la radiación. Entonces, si ya no hay secreción de melanina, porque no se está estimulando estas hormonas mineralocorticoides, entonces el paciente va a estar pálida, pues no, una palidez. Y esas son, en resumen, todo el síndrome de Sheehan, la fisiopatología. Ahora, entonces, tenemos nuestra hipófisis, ya que ha tenido ese infarto, ya formó su cicatriz. Esta cicatriz puede formarse, o sea, en el 50% del hipófisis, entonces hay una pérdida del 50% de la funcionalidad. Pero, aún así, el hipófisis, como que, esta mitad, mitad, como que puede compensar aún, pero ya cuando es una pérdida del 75%, ya es un hipopititarismo. A partir del 75% de la pérdida de la hipófisis, ya se le llama un hipopititarismo parcial, ¿ok? Pero es parcial. Ya cuando es mayor a 90%, ya es un hipopititarismo total, porque ya el hipófisis no va a funcionar. Acá, cuando es parcial, la paciente aún puede volver a embarazarse, puede tener una menstruación, pero poca, ¿no? Menstruación, pero poca. Pero cuando es total, ya queda infértil, y ya no le vuelve a dar la menstruación nunca más. Nunca. Ajá. Entonces, ¿qué nos puede conducir este síndrome de Sheehan a largo plazo? Porque, bueno, el síndrome de Sheehan, de por sí, cuando, una vez que se infierta tu hipófisis, o puede, o puede ser agudo, ¿ok? O sea, te puede dar la sintomatología al toque, te puede dar el shock, y eso es más grave, ¿no? Porque ya estás comprometiendo tu vida. Pero cuando ya solo es una parte, cuando es solo una parte la que se ha perdido del hipófisis, la paciente aún no puede manifestar los síntomas, sino que van a pasar años hasta que ya recién se le dé el diagnóstico. ¿Y por qué mayormente las personas se enteran de este diagnóstico? Porque, digamos, como dijimos, en el síndrome de Sheehan disminuye la hormona adenocorticotrópica, que nos permite liberar el cortisol ante situaciones de estrés, que nos permite la supervivencia. Entonces, digamos, una mujer que tuvo su hemorragia en el embarazo, durante su embarazo, siguió con su vida normal, pasaron 25 años, 20 años, 10 años, y de repente tiene como un estrés fuerte, no sé, la despidieron del trabajo, falleció un familiar, está con muchos pendientes por hacer, tiene un estrés fuerte y pum, entra en shock, se desmaya, se pone muy hipotensa, hipotensa, y la lleva al hospital. Y recién cuando le hacen sus análisis de las hormonas, le detectan, usted tiene hipopituitarismo, y ya pues no se le había detectado, sino pasaron años hasta que recién le dio. Mayormente, como les digo, es por eso, cuando una persona se somete a estrés, y entra en shock fuerte, porque, y tuvo hemorragia, posparto, ya posiblemente ya se comienza a sospechar de un hipopituitarismo. ¿Ok? Ya. Ahí donde está mi lápiz. Ya. Acá entonces vemos, como consecuencia, el hipotiroidismo secundario, claro, porque la adenipófisis también se carga a segregar las hormonas tiroideas, bueno, la tirotropina, ¿no? Insuficiencia adrenal secundaria, ya lo que les dije ahora, shock ante situaciones de estrés. En cuanto a la clínica, esto no viene mucho, la verdad, porque más se centran en las clases siguientes, cuando es específico de cada hormona. Así que, en general, ¿no? Lo más importante de la adenocorticotrópica, es que, ya, el shock, la hipotensión, ya debilidad, testenia, palidez, patina, y bueno, algo, como hay deficiencia de hormonas adrenales, ¿no? Porque no está secretando adenocorticotrópica. Hay una hipopigmentación. A ver, ¿cuánto tiempo? Me ha quedado dos minutos. Ya. A diferencia de la enfermedad de Addison, o sea, la enfermedad de Addison también es cuando no hay suficiente hormonas adrenales, ¿ok? No tienes ni tu cortisol, ni tus mineralocorticoides, ni tu aldosterona. Esa es la enfermedad de Addison. Pero recordemos que hay enfermedades endocrinas, disfunciones endocrinas primarias, secundarias o terciarias. Volvamos a este cuadrito, este esquema. Recordemos que las disfunciones primarias son las que ocurren a nivel del órgano diana, las secundarias a nivel del hipófisis, y las terciarias son a nivel del hipotáneo, van de abajo hacia arriba, ¿ok? Lo que pasa cuando hay la enfermedad de Addison, lo que se altera son estas hormonas, ya no a nivel de la glándula, es primaria. Entonces, si secretamos, como dijimos, menos hormonas, menos hormonas adrenérgicas, por feedback positivo en este caso, o sea, bueno, feedback así contrario, si estamos secretando menos hormonas, le vamos a mandar una señal a nuestra hipófisis, diciendo, oye, no tengo suficiente hormonas adrenales, manda a tu adenocorticotrópica, para que me ayude a secretar más, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en la enfermedad de Addison, y normalmente esta ACTH, causa una hiperpigmentación, ¿ok? Porque la ACTH también estimula la liberación de mineralocorticoides, de por sí, o sea, por una rama particular. Entonces, causa en Addison, hiperpigmentación. Pero, ¿por qué no se produce en la deficiencia de adenocorticotrópica? Porque, este en el síndrome de Sheehan, no es primario, sino que es secundario, se produce a nivel de la misma hipófisis. Entonces, para compensar, ya no, o sea, acá compensaba con más ACTH, pero en la secundaria, ya no hay esto, ya no hay ni siquiera ACTH para, para producir. Entonces, no va a haber esa, esa hiperpigmentación que hay en el Addison, porque el ACTH, pues no hay, pues no se está secretando, deficiencia. ¿Ok? Ya. Entonces, otra, esta es la deficiencia de las gonadotropinas, o sea, de la folícula estimulante y la luteinizante. Todo lo que tenga que ver, con desarrollo ovárico, desarrollo de caracteres sexuales, del líbido. Otra cosa importante, ya no hay vello exilar ni púbico. En otro, esto es algo que también mucho pasa en el síndrome de Sheehan, cuando ya no hay ni vello exilar ni vello púbico. ¿Ok? Y deficiencia de tirotropina, ya estamos en anterioridad, que es un tema amplio, pero lo vamos a ver después, en otra clase. Entonces, acá recordemos eso, lo que les acabo de explicar, de primario, síndromes primarios, secundarios y terciarios. Si estamos hablando de deficiencia de tirotropina, ¿qué secreta la tirotropina? La adenohipófisis. Y la adenohipófisis está alterada, entonces estamos hablando de un hipotiroidismo secundario. ¿Ok? Acá dijimos, consecuencias, hipotiroidismo secundario, porque lo que se altera es la glándula. Entonces, un hipotiroidismo secundario ya no nos va a permitir liberar la hormona estimuladora de tiroides. ¿Ok? Eso hay que recordar. Ah, ya. Algo importante acá, es que como, a ver, como no hay, a ver, en el hipotiroidismo primario se produce el bocio. ¿Ok? Bocio es el incremento de la glándula tiroides, esa bolita que ven en el cuello del paciente, ese es el bocio. Y eso se produce cuando hay exceso de TSH. En el primario si hay exceso de TSH, porque lo que se altera son las mismas, la glándula, ¿ok? La glándula tiroides se altera, entonces ya no va a haber producción ni de T4 ni de T3. Por feedback positivo, dice, hoy ya no tengo T4 o T3, vamos a aumentar la producción de TSH para que me ayude a liberar más T, para que estimule la glándula y libere más T4 y T3, ¿no? Eso es lo que hace el organismo. Entonces se acumula el TSH. Y el TSH, como su propio nombre lo dice, hormona estimuladora de la tiroides. La estimula en función, pero también la estimula en crecimiento. O sea, como va a hacer que la tiroides crezca más con el fin de, ah, bueno, hay que hacerla crecer, tiene más células, va a producir más hormona tiroidea, ¿no? Entonces eso hace la CTH, la TSH, y por eso es que se produce el bocio. En cambio, acá en el hipotiroidismo secundario no hay bocio porque, pues, no hay TSH. Sin TSH no va a crecer la glándula tiroides, ¿ok? Ya, entonces, algo que vamos a ver a nivel radiológico en la silla turca, en la síndrome de Sheehan, si les dicen que hay silla turca vacía, ahí les voy a tener el caso clínico que ahorita vamos a ver, se ve en la resonancia magnética una silla turca vacía. Mira, acá está la silla turca, miren, está todo hueco y no hay nada. ¿Por qué está la silla turca vacía? Porque no hay glándula hipófisis y porque no hay glándula hipófisis porque todas las glándulas ya se han ecrosado, ya no hay, ya ha muerto, ya fue, ¿ok? y eso es en el síndrome, ahí se diagnostica el síndrome de Sheehan. Ya acá vemos características clínicas de cada uno más en esta tablita resumida. La de la hipófisis sobre todo esto, fracaso en renovación menstrual y en la lactancia sobre todo, recuérdense, síndrome de Sheehan, no hay lactancia, no hay menstruación y la neurohipófisis ya diabetes insípida cuando hay exceso de ADH, ¿no? hay acumulación y acumulación de líquido. Ahora vamos ya a finalizar con estos casitos. Entonces tenemos una mujer de 51 años, madre de tres hijos en su último parto que fue hace 20 años, que ha pasado tiempo de su último parto, tuvo hemorragia uterina incontrolable. Ya, entonces, ¿qué están pensando acá que ya ha tenido hemorragia? Ya por su cabecita se les debe estar pasando algo específico, ¿no? Si tuvo una hemorragia en su parto, ok, dice, no pudo dar de lactar, no pudo dar de lactar por ausencia de secreción láctea, pues no secretaba leche y no volvió a presentar menstruación. Presentó pérdida de vello axilar y pubiano y resonancia magnética de hipófisis en forma silla turca vacía. Ya todo esto prácticamente que nos indica al toque síndrome de Sheehan con todas sus características clínicas. Ok, ok, paciente nos dice, paciente casito, paciente mujer 30, no, ya, 30 años, tuvo un parto sin complicaciones, ya, tuvo un parto sin complicaciones, tanto importante, ya, para diagnóstico diferencial. En el último mes de embarazo presentó cefaleas, alteraciones visuales, no pudo dar de lactar, ya, por ausencia de secreción láctea, no volvió a presentar menstruaciones. Diagnosticada de hipotiroidismo, es operada de emergencia de la vesícula biliar falleciendo en plena cirugía por presentar insuficiencia suprarrenal aguda. Se le hizo una necropsia y se le halló en la hipófisis hallazgo anatomopatológico, ya, hallazgo anatomopatológico en la hipófisis, que confirma el diagnóstico. Ya, acá, si bien puede ser síndrome de Sheehan por la clínica, la causa, el origen, siempre en Sheehan es hemorragia posparto. Si no hay hemorragia posparto, no hay síndrome de Sheehan. Y acá nos dice que la señora tuvo un parto sin complicaciones, entonces, ya descartamos. Pero hay otra enfermedad muy parecida al síndrome de Sheehan en las características clínicas, ya. Esa es la hipófisitis linfocitaria autoinmune, porque prácticamente nos causa lo mismo que el síndrome de Sheehan, ya, solo que es por otras razones, ¿no? El síndrome de Sheehan es por infarto, porque no hay suficiente sangre que le llegue a la glándula hipófisis, pero en la hipófisitis y linfocítica autoinmune, las propias células de nuestro organismo van a destruir esas células hipofisiarias. Al final, esas células van a morir, van a dejar de funcionar, por eso es que produce la misma clínica, porque al fin y al cabo las células mueren, se hacen necrosis, ¿ok? Entonces, cuando vemos un caso parecido al síndrome de Sheehan, pero que no tuvo hemorragia postparto, estaremos pensando en hipofisitis linfocítica autoinmune, ¿ok? Insuficiencia suprarenal secundaria no es porque tiene muchos otros más síntomas, adenoma hipofisiario, tampoco es porque no nos dice el atiasco de un tumor, nos dice una clínica que no va con, que no es competente con el adenoma hipofisiario, necrosis hipofisiaria, ya, esta podría ser, pero no es específica, me dice diagnóstico, diagnóstico es esta enfermedad, síndrome de Sheehan, ya dijimos que no, ¿ok? Listo chicos, eso es todo, me dicen si tienen alguna duda, si repito algo más, o críticas, consejos, ¿ok? Una pregunta, disculpa, en el caso de la fisiopatología del síndrome de Sheehan, mencionaste la compresión vascular la trombosis, ¿querías saber cómo era la fisiopatología de eso? O sea, ¿cómo se producía, o por qué se producía compresión vascular? Ah, ya, ok, mira, imagínate, ya, este es tu, tu glándula hipófisis, ay, no lo dibujo, acá, tienes tu glándula hipófisis aumentada de tamaño, ya, súper grande, dentro del hipófisis siempre hay, voy a decirlo, ya, siempre hay vasos sanguíneos, ya vasos sanguíneos, así, así, irrigando la glándula hipófisis, no solo por afuera, por dentro también, ya, porque es todo un tejido, es una masita, ya, irrigando todas las partes de la glándula hipófisis, entonces, si tenemos un hipófisis que crece, las células, o sea, crecen, ¿no? Porque está compuesta de células, las células crecen, 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 pero crecen a los lados, entonces, si tenemos, crecen para ambos lados, ya, entonces, si tenemos por ahí cerca un vaso sanguíneo, imagínense, tenemos cerca un vaso sanguíneo, esta célula va a crecer, va a crecer, y mira, puede comprimir, puede apretar, es como que lo empuja desde los lados, porque crece, pues, ¿no? Las células crecen y comienzan a apretar el vaso sanguíneo desde los lados, entonces, el vaso sanguíneo, aquí más grande, tenemos sus células, la célula hipofisiaria ha crecido, va a crecer cierta presión, entonces, está así normalmente el vaso sanguíneo con su paso de sangre normal, va a llegar, digamos, a estar como así, por el crecimiento de las células, que lo van a comprimir, entonces, ya no va a pasar la misma cantidad de sangre, y por eso se produce la hipoperfusión. ¿Quedó claro eso? ¿Y en el caso de la trombosis es por el mismo mecanismo? No, trombosis es cuando, o sea, a ver, vamos a poner otra imagen, otra dibujo, como para que no se vayan a ir usando, pero ahí va, ya, trombosis, ahora sí lo voy a hacer con el color correspondiente, ya, tienes tu vaso sanguíneo, ya, recuerdas que hablamos de aterosclerosis, una placa de ateroma que se forma acá, y con material, con su cápsula fibrosa, y forma, cuando entra en contacto con la sangre, se forma como ese material fibroso, ¿no? imagínate que ya tenía una plaquita, digamos, la paciente, parte de esa plaquita es como un acúmulo de células, de las células sanguíneas, hematíes, de plasma, y del material fibroso y colágeno que ha salido de la placa, es como, es como una bolita, ya, ese es un trombo, un trombo que está acluyendo un vaso sanguíneo, o tal vez no, ¿no? o sea, el trombo puede llegar hasta acá o puede acluirlo completamente, pero ya, tenemos el trombo, partecita de ese trombo, digamos, un pedacito de acá, pum, se sale, un pedacito se sale, y comienza a circular, porque sigue circulando la sangre, digamos, ¿no? O sea, el trombo que no se haya acluido completamente al vaso, digamos, entonces parte de cita de ese trombo se sale, cuando está en la circulación se llama émbolo, cuando está circulando se llama émbolo, ese pedacito de trombo que se salió, ese émbolo va a viajar, va a viajar, va a viajar por todos los vasos sanguíneos, o sea, y los vasos sanguíneos se van haciendo capilares, se van siendo más angostitos, este trombo va a llegar a un punto en que llega un vaso sanguíneo y ya no entra, ¿no? Porque se van haciendo más chiquitos, entonces justo coincide con el diámetro del trombo del vaso sanguíneo, ¡pum! Lo ocluye. Entonces, esa arteria que ha acluido, el trombo, puede ser una de las arterias arterioles o capilares que irriga a la hipófisis y es por eso que se produce trombosis. ¿Ok? Esa es. A partir de un trombos el trombo lo ocluye, ya no hay una pregunta es en pacientes que han tenido por ejemplo aterosclerosis, o sea, que ya tiene ese factor de riesgo, me imagino, o no, porque si no, ¿cómo se produciría ese teroma? Claro, o sea, la aterosclerosis es un factor de riesgo, pero no es la única manera en la que se forman los trombos, ¿ok? Los trombos pueden ser por flujo turbulento, porque, o sea, no sé cuándo si les expliqué así, cuando agitas rápido una botella de agua, es como que se mezclan todos porque la sangre no es líquida, líquida, tiene materiales que son los viscosos que se pueden pegar y se forma un trombos, ¿no? Por flujo turbulento, esa es otra causa de trombos, pero de por sí, si hablamos de aterosclerosis, claro que sería un factor de riesgo, ¿no? Porque ya te predispone a la formación de trombos. Y en el caso del síndrome de Sheehan, o sea, la paciente que tiene también la compresión de los vasos, eso sé que se pueden formar, tal vez, los coágulos, como tú mencionas, o por un poco más turbulento y eso también puede generar el trombos, ¿verdad? Cuando es a nivel más, de capilares más pequeños, claro, podría ser, pero serían ya muy poco probable porque es a nivel de vasos más pequeños, los trombos ya son un poquito más que en flujos turbulentos pero ya bien de vasos grandes cuando manejan más mayores volúmenes, hay más probabilidad porque hay más, hay como que material de que se, es que hay una ley, o sea, por el diámetro del vaso prácticamente, ¿no? O sea, tiene más espacio que ocupa y el flujo que está más pegado a la pared es más, va más rápido, va más lento, perdón, y este flujo del centro va más rápido, en pequeños pasos sanguíneos, el flujo va a ir un poquito más rápido, ¿no? Es como si apretaras una manguera y le tapas la mitad y sale un poquito más rápido, pero el flujo turbulento no se refiere necesariamente a un flujo rápido, ¿ah? Un flujo turbulento puede ser porque, digamos, hay un retorno venoso, o sea, ¿cómo te explico? o sea, el flujo turbulento puede ser cuando, por ejemplo, si tienes una vena en tu pierna, que el flujo va a ir así, ¿no? La vena va hacia arriba normalmente, la sangre, las venas llevan la sangre, las venas no tienen valvas, pero si hay como, tienes una plaquita de troma aquí, o sea, el flujo, sí, va a estar más pequeño, pero es una vena grande, o sea, es como física, yo me lo imagino como una película de las cosas que así voy aprendiendo, pero, a ver cómo te explico, o sea, porque, o sea, no es precisamente el flujo rápido. Sí, sí, comprendo, sí comprendo, o sea, como que la información, pero me pregunto cómo se relaciona, o sea, cómo una persona que tiene esta enfermedad genera una trombosis, esa es mi pregunta, o sea, cómo, esa es mi pregunta, sí, o sea, cómo pasa de la, del shihan a la trombosis, ¿no? Ah, ya, en realidad es al revés, ¿ya? La trombosis te puede generar un shihan, ¿ok? El shihan que te provoca una trombosis ya sería por otras causas, ¿no? Dependiendo de las hormonas que estén alteradas, todo es probable, o sea, dentro del organismo todo es probable y tendrías que analizarlo como una gran máquina con un montón de circuitos y patrones. en realidad la trombosis ocasiona el shihan. Si queremos analizar cómo el shihan provoca la trombosis ya tendríamos que analizar minosocialmente, ¿no? Se libera la hormona llevó a esto, esto, causó un trombosis, se obstruyó y pum, trombosis, así. Ah, entonces, esas, ajá, esa es mi pregunta, sí, esas son las causas. Y en el caso de la imagen del costado donde dice hay un rápido descenso de la presencia sanguínea, o sea, esa hipoxia genera la la adenohipófisis necrosada y eso causa la cicatriz fibrótica, ¿verdad? Ajá, toda célula cuando mere en músculo se genera una cicatriz, se llama remodelación porque es como el organismo trata de compensar, de reemplazar ese tejido dañado para que se quita la necrosis y se reemplaza por un tejido nuevo con el colágeno, la fibrosis, tejido fibrótico, pero ya no, ya pero eso funciona después porque no es el tejido original. Ajá, está bien, esta es la cicatriz, es la cicatriz, igual que te haces una herida queda la cicatriz, igualito. Ay, 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 sí, esa era mi pregunta de cómo es que el descenso causaba la cicatriz, eso quería saber. Ajá, está bien. y eso es todo o alguna pregunta más chicos en general. Ya, si no, ya, estamos por concluida esta sesión, ¿ok? Un poquito voy a parar.